¡Hey colegas! Aquí Kylen en una batalla más de contra el suscriptón de Pokémon X y en esta ocasión nos enfrentamos contra Link que sigue bastante mis vídeos, lo sé. Y bueno, a ver qué nos depara en este combate y a ver qué es lo que ocurre. Ahí Link quiere luchar contra mí, saca a Grey Ninja. Y yo casualidad también saco a Grey Ninja. Grey Ninja contra Grey Ninja. ¿Qué es lo que pasará? Pues yo uso ida y vuelta, ya que no sé si cambiar de Pokémon o no, pero sí, al final sí que cambio. Y él me utiliza hierbalazo, me cago en la mano, un ataque tipo planta y encima cambia a tipo con el multitipo este de las narices a planta. Y de una leñe me lo mata, me cago en la mar. Así que nada, ya empezamos mal, vamos a sacar a mi Pokémon eléctrico. Vamos allá, arañita. Y vamos a luchar, le vamos a dar un trueno. Y rayo hielo por parte de Grey Ninja, que la verdad es que no hace mucha pupa, o sí. Bueno, sí, sí. Hace mucha pupa, pensaba que no. Sí que hace mucha pupa, madre mía. Casi un poco más y me lo aniquila. Vaya, no lo ha matado de una, cachis la mar. Esto se está complicando, killen. Este Grey Ninja es bastante poderoso. Y escudo tsunami, pero ha fallado, así que Galvantula hace trueno y lo debilita. Pero madre mía, mi Pokémon eléctrico se ha quedado muy debilitado, así que no vale ahora llamarla. A la mínima y a la palma, así que a ver qué Pokémon me saca Link. Que va a sacar a Gliscor. Este Pokémon la verdad es que es una pasada, a mí me encanta físicamente, es que es una pasada. Iba a usar trueno ya que veía que era algo volador, pero veo que no le afecta, me cachis la mar. Así que nada, fallé en esa deducción. Ya sabéis que yo no me sé todos los Pokémon de qué tipo son. Ni sabía ni qué tipo era este, pero al ser envenenado me di cuenta de que es tipo veneno. Algo tendrá de veneno, así que chaco a Charizard para usar el lanzallamas. Bueno, lanzallamas no, sino llamaradas, me he equivocado. Así que ahí vamos, quiero atacar primero. Pues parece ser que los retira del combate, me cachis la mar. Me he quedado ahí con ganas de que se tragara el lanzallamas. Y sin embargo se lo come Dragonite, pero va a ser que no, porque falla. No le afecta, no sé, no he leído bien, pero ha fallado. Así que cambio a Charizard por Gardevoir. Que la voy a mega evolucionar para darle pal pelo a este Dragonite. Danza Dragón, se suben aquí las estadísticas. Así que venga, Gardevoir me evoluciona. Y vamos a dar una fuerza lunar ahí, como Dios manda. Pero Link retira Dragonite y saca Glypsor. Glypsor, que diga. Y madre mía, me ha jodido la estrategia. Ahí estamos. Bueno, estrategia, yo digo estrategia, pero yo de estrategia tengo poco. Ya sabéis que yo de esto de competición, de Pokémon y competitivo, no tengo ni idea. Yo juego por divertirme, siempre lo digo, así que ya sabéis que batallas pueden ser. Si vosotros queréis ver combates pros, ya sabéis dónde tenéis que ir. No en este canal. Y bueno, pues ahí con fuerza lunar debilitamos a Glypsor. Así que venga, a ver qué Pokémon nos saca ahora. Oh, este Pokémon en serio, lo odio. Este Pokémon lo odio, pero vamos, a no más poder. Tengo yo a dos debilitados, Link también tiene dos eliminados. Estamos ahí a la par, así que venga, cambio de Pokémon. Voy a sacar a Charizard, que con una llamarada, pues supongo que le dará algo de Pupa. Ahí está, ahí se está ahí aumentando el ataque. Que madre mía, así que lo tengo que eliminar rápido, llamarada, pero ya. Uso lanzallamas, pero ha evitado el ataque, me cago en la mar. Otro, uff, lanzaspada, me cago en la mar. Esto ya va a petar como nunca. Este ha sido mi gran fallo, madre mía. Así que venga, llamarada. Y a ver, a ver, a ver cuánto le quito. Ya, no le he quitado mucho, solo la mitad. Pues venga, ahora sí, tengo que debilitarle. Vamos, este llamarada tiene que afectarle, porque si no el combate ya me da que está perdido. Venga, Charizard, no falles, por favor, por tu madre. Pero, en esta ocasión, el Pokémon de Link me ataca antes que yo. Así que, adiós Charizard. Tenías que haber atacado primero, Charizard me come la mar. Y nada, ya con restos y el ataque a tope que tiene, pues... Va a ser muy difícil poder eliminarlo. Aquí me pienso bien qué Pokémon sacar, porque madre mía, ya no tengo ni idea de cuál sacar. Así que ya, Gardevoir, a ver si le hace algo con Fuerza Lunar. Ahí estamos, luchar. Fuerza Lunar. Así que, por si acaso, le voy a dar una protección. Ahí estamos. Ahora cambia el escudito. Ha usado escudo real, pero ha fallado. Así que es mi oportunidad de darle ahora una buena tunda. A ver si consigo hacer algo con Fuerza Lunar. Pero lo retira del combate, me cago en la mar. Y a quien saca, a Concil. Que no sé si se llama así ese Pokémon, pero bueno. Ahí estamos. Se la traga, pero no le hace mucha pupa. Así que nada, lucha y le meto una protección. Me voy a meter, por si acaso, a ver qué ataque me hace. Porque no tengo ni idea de qué va a hacerme con este Pokémon. Me hace un Datrueno para paralizarme, pero tengo protección y no me hace nada. Así que yo, por experimentar, le lanzo una Energibola. Pero me ataca él antes, me cachis la mar. Y ya me paraliza. No. Garde boy. No, madre mía. Esto ya me ha jodido bien. Cambio de Pokémon. Cambio de Pokémon a Gengar. Ahí vamos, Gengar. Con tu ataque fantasmal. Ahí se protege. Lucha. Vamos a darle bola sombra. De tipo fantasma, el ataque. Pero se está ahí reflejando. Y con defensa, pues a ver cuánta pupa le hace. Pero bueno, le... ¡Ah, me cachis la mar! ¡No! Por poco acaban de llamar las defensas. Pues nada, le lanzo otra bola sombra ya para rematarlo. Que madre mía. Y mira, casualidad, atacó primera. Así que... ¡Hala! Conceal. Debilitado. Ahí bien, ¿quién Pokémon nos va a sacar ahora? Pues nos va a sacar a este asqueroso que lo odio en lo más profundo de mi corazón. En serio, es que odio a este Pokémon. De verdad. Y bueno, como este Pokémon creo que es de tipo acero. Así que vamos a intentar darle con un ataque de lucha que tiene Gengar, onda certera. Pero... Ataca un poco lento y me lo ha matado de una. Es que es que cago en la mar. Dios, con la fuerza que tiene ya este Pokémon. Es imposible de matarle. Entre que se resguarda en el escudo y mierdas, pues es muy chungo. Así que venga, Harcho. A ver qué puedes hacer tú. Ahí estamos. A ver qué puedes hacer, chavalote. Dale ahí una roca afilada. A ver cuánto le quita. Madre mía, madre mía. Pero lo retira del combate y a ver qué me saca ahora. A Dragonite. Y se va a comer la roca afilada, pero ha evitado el ataque. Cómo no. Cago en la mar, cago en la mar. Pues nada. Le doy una garra a dragón. No sé para qué le doy una garra a dragón, la verdad. Porque es que no le quita ni mierdas. Yo no sé por qué supuestamente, o al menos antes. Dragón contra dragón eran débiles entre sí. Pero parece que no. Y madre mía, el ataque que me ha hecho, que me ha dado pal pelo y adiós, Garchomp. Así que nada. Ya solo me queda Gardevoir. Madre mía. Esta batalla está ya ganada. Ganada. Le faltan a él aún tres Pokémon. Así que venga. Ya lo que puedas, Gardevoir. Estás paralizada, así que... Bueno, parece ser que Dragonite se ha quedado confuso. Así que venga, fuerza lunar. Y uno menos. Dragonite a la mierda. Así que solo quedan dos Pokémon. Vamos allá. A ver qué me saca. ¿Podré derrotar a esos dos Pokémon con Gardevoir? A ver qué es lo que ocurre. Talonflame. Bueno, Talonflame. A ver qué puedo hacerle contra este. Pues vamos a lanzar una... Fuerza lunar. No sé, sí, venga. Fuerza lunar. Vamos allá. Pero lo retira de combate. Me gachis la mar. Y me saca al que odio lo más profundo de mi corazón. En serio, lo odio. Lo odio a este Pokémon. ¡Venga! Venga. Va curándose con restos. Madre mía. Yo ya aquí ya no tengo ni idea ni qué hacer ni de qué hacer. ¿Qué hago aquí ya? Madre mía. Si consigo derrotar a este Pokémon, igual tengo una oportunidad. Pero dudo bastante que pueda. Ya que tiene bastante ya ataque. Y madre mía, madre mía, cómo está el patio. Pues venga. Me arriesgo. Fuerza lunar. Cambio táctico. Y me hace una sombra vil. ¿Qué? Por poco. Fuerza lunar. Ahí estamos. No lo he derrotado del todo. Así que nada. Esto está perdido. Hay una esperanza. Puede que falle el ataque. Cosa que dudo. Y así tenga otra oportunidad. Pero va a ser que... Venga. Fuerza lunar. De nuevo. A ver qué es lo que pasa. Cambio táctico. Bien. Se cambia el escudo. Y escudo real. Me camo en la mar. Se protege ahí. Uso fuerza lunar. Pero nada. Está recuperando vida con restos. Ya no sé ni lo que hacer. Hago ahí fuerza lunar. Venga. Dale caña. Y ahí lo que tenía que haber usado era protección. Por Dios. Kylen. En vez de una fuerza lunar. Te pudo... No te pudo las ansias. Así que nada. Combate perdido. Una buena batalla Link. Me lo pasé genial. Así que... Espero que os haya gustado. Y hasta la siguiente. Ahor. 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 Gracias por ver el video.